Yuma, Arizona, EU, AP, reos de un penal del sur de Arizona arrojaron piedras, prendieron fuego a colchones y atacaron a guardias del centro el jueves. El complejo penitenciario de Yuma está cerrado luego de que los equipos tácticos lograron controlar la situación, explicó el Departamento de Prisiones Estatal en un comunicado el jueves en la noche. Yuma está cerca de la frontera con México, a unos 290 kilómetros cerca de 180 millas al suroeste de Fénix. Alrededor de 600 presos participaron en los disturbios que se prolongaron por espacio de casi dos horas, dijo Andrew Wilder, director de comunicaciones del Departamento de Prisiones. Ahora los reos están controlados y permanecerán en un patio de recreo cercado toda la noche. El Departamento pedirá cargos adicionales para todos los implicados en las actividades violentas. Todos los empleados están a salvo, agregó Wilder. En esta nota, Arizona Prisión Penal Yuma Disturbios en cárcel.